masterclass especial práctica sobre todos los clips que guardamos el viernes en directo todos los replays que guardé que fueron como 30 de la carrera streamers qué tipo de vídeos hay aquí son vídeos que duran un minuto 50 segundos donde sobre todo la segunda parte del vídeo hay algún concepto hay alguna mano hay alguna estrategia importante que necesitas aprender vale iban y vas a intentar descubrir cuál es vale iban vas a hacer una tarea de exploración con mi ayuda y yo te voy a ir a hacer haciendo preguntas y al mismo tiempo tú vas a tener que ir descubriendo respuestas vale ok muy bien hay cuatro mesas y tú vas a tener que descubrir cuál es la mesa importante y cuál es la estrategia importante y a veces hay más de una vale iban vamos a poner el vídeo para que todo el mundo lo vea y hostia bolonia hostia maníaco le voy a tirar el trampolín a ver si me rey sea en lugar de de ti al gigante le voy a tirar el trampolín a ver si raíz sea en esta col como tengo el rey de picas creo que vamos a hacer casi el pot qué pena no tiene una mierda qué pena no tiene una mierda ya veis que voy cambiando voy probando cosas chicos ya veis que voy probando cosas de iván voy a jugar pot y ya sabes que hago laboratorio de pruebas todos los días o sea hay una inteligencia artificial hablando por detrás que me está imitando con el está caído creo que me gusta alcohol aquí solo con 8 yo no estoy hablando en la ía es que en el vídeo no salgo me cae el set de dosis ahí me cae el set de dosis aquí vamos a vetear el set porque tiene manos disponibles para pagar voy a hacer muy bien iván vamos a hacer una pausa vale me caes has visto que ha caído el set de dosis vamos a escuchar lo que yo digo vale iván de dosis ahí aquí vamos a vetear el set porque tiene manos disponibles para pagar voy a hacer 3.3 para no hacer el bote muy pequeño para y repíteme lo que acabo de decir cuando he apostado el set de dosis hayas apostado a 3.3 para para no hacer el bote muy pequeño y empezar a construirlo verdad y luego he dicho una frase muy importante voy a vetear el set de dosis porque el rival tiene muchas cartas disponibles para pagar mano manos disponibles para pagar vale el set de dosis lo veteo pero ahora dime qué mano no vetearía qué set no voy a vetear aunque te sorprenda el set de ochos el set de ochos no se vetea iván mendoza está por ahí iván y van no sé si puede hablar cesar iván donde aprendimos que este set de dosis se vetea y el de seis es pero el de ochos no donde lo aprendimos en la primera tarjeta está en una de las primeras tarjetas del pingún emperador esta mano la aprendimos con el wizard y con algunos streamers que veíamos apostando sets vale iván el set de dosis y el set de seis se vetea pero el set de ochos no porque cuando tienes el set de ochos el rival no tiene tantas manos disponibles para pagar vale el top set en war monocolor no se va lo de te a sólo el segundo y el tercero vale iván continuamos te gusta esto perdón perdón que la iga se ha vuelto borracha continuamos con el vídeo el tipo me paga vamos a volver a vetear el tour aquí lo voy a hacer un poquito más pequeño voy a volver a vetear el tour vamos a hacer dos tercios hostia me cae la nucha aquí bueno aquí vamos a vetear extremadamente pequeño vale lo mismo que haría con as x suite y lo mismo que haría con la jota voy a llegar muy pequeño a ver si se le ve después de escuchar la frase aquí voy a vetear muy pequeño un cuarto del bote porque es lo mismo que haría con unas qué palabra te viene a la mente iván una palabra que empieza por la letra e de españa aquí voy a vetear pequeño porque es lo que voy a vetear pequeño con la nudes porque lo mismo que haría con astres suites como qué palabra te viene a la mente que empieza por la letra e de españa iván lo mismo que hacemos con una mano de valor lo hacemos con una mano de valor de farol estos boards se retea chiquito vale cuando hacemos trivet botón contra kato muy bien continuamos me paga una que tengas dama o a su beso y te o rey 10 o 10 10 no me digas que se tira estoy metiendo muy pequeño no me digas que se tira no me jodas no te tires que tengo las nueces no me tires que tengo las nueces joder qué pena joder qué pena hay eco que mala suerte que mala suerte que pena que le he trivetido a cujota y le digo la nudes hay chicos hay que meter los tres barriles vale contra el pescado mi mano está súper polarizada ahí muy bien aquí termina el vídeo vale iván que sepas que los que están viendo el vídeo no me ven porque tengo la parte de la cámara tapada entonces me escuchan de dos formas diferentes ha habido una estrategia que ha ocurrido en una de las cuatro mesas que no te he preguntado qué mesa y qué estrategia te voy a dar una pista vale te la voy a poner en pantalla pero no te voy a decir dónde te la voy a poner en pantalla vale aquí lo voy a hacer un poquito más pequeño qué estrategia es la tienes ahí delante en qué mesa es iván en la mesa uno en la dos en la tres o en la cuatro que no tengo ni cartas como no sea la dos correcto es en la mesa dos vamos a escuchar lo que digo voy a hacer el bote muy pequeño el tipo me paga voy a trivetear a diez pero hago un cambio aquí lo voy a hacer un poquito más pequeño ¿por qué le bajo un poquito ahí? ¿por qué? en lugar de trivetear al tamaño normal normalmente aquí triveteamos a diez o a once cuando abren a dos triveteamos ocho y medio nueve nueve y medio y cuando abren a dos y medio normalmente triveteamos a diez ¿por qué le he bajado media ciega? quizá por la ciega grande no es por el tipo que ha abierto es brasileño jugando Anonymy 50 y es bastante Thai es bastante Thai me va a pagar muy a menudo me va a pagar más a menudo que otro jugador y a veces me va a forbetear ¿vale? si el que me abre es el que tiene un veinticinco de V-Pip el tamaño da igual vale, vale, vale fíjate que tiene en cuenta que él claro, tengo el V-Pip aquí diecisiete vale, pero es que no he jugado a 20 tienes que probar todas las opciones ¿vale? tienes que probar todas las opciones trivetear a ocho trivetear a nueve no hay medio no hay punto siete ¿cuál es? ¿qué parte de tu cuerpo tienes que utilizar para trivetear? y no es la mano derecha con el ratón ¿cuál es la parte de tu cuerpo que tienes que utilizar para trivetear? tampoco son los huevos no voy por ahí ¿qué parte de tu cuerpo tienes que utilizar para hacer trivete, Iván? ¿cabeza? no ¿cabeza? no ¿el tamaño? no, ¿quieres que te lo enseñe? la parte de tu cuerpo con la que tienes que trivetear es esta de aquí ¿cómo se llama esta parte? ¿cómo? los dedos de la mano ¿y dónde se usan los dedos? en el teclado ¿en qué parte del teclado? en la parte de numérica en la parte numérica cuando triveteamos cuando triveteamos espera masterclass especial de póker en vertical ¿cuál es la parte del cuerpo que utilizamos para trivetear? es esta la manita y los deditos esta es la parte que utilizamos pero no para trivetear con el ratón utilizamos el teclado el teclado numérico tenemos que utilizar el teclado numérico para poner las trivete ¿por qué? porque si utilizamos el teclado numérico vamos a elegir siempre un número basado en cosas que miremos en la mesa utilizaremos la información pensaremos nos tomaremos un tiempo pondremos el numerito y hasta el numerito puede tener un punto cuatro yo lo hago muy a menudo cuando haces las trivets con las manitas y el teclado numérico te acostumbras a pensar antes de hacer una trivet y eso te hace mejor jugador de póker vale Iván ¿aprendes cosas? sí que te calles perfecto vamos con otro Iván vamos dale caña muy bien espera falta una cosa más ¿cómo titularías este vídeo? pues bueno vamos a poner no sé cuál he hecho vamos por el primero vamos a ir uno por uno ¿vale? estos ya los he etiquetado yo de nueve un segundito estos ya los he etiquetado yo un momentito muy bien espera este no es el que tenemos que utilizar perdón perdón eh si están viendo el vídeo perdón es que tengo que utilizar otro software que quede mucho mejor para reproducir los vídeos chicos si tenéis alguna pregunta me podéis interrumpir eh las veces que queráis vamos a mirar cuántos vídeos quedaron grabados el día 27 bueno y algunos que ya he montado y ya están borrados cosita bonita ¿qué haces? cariño hoy tenemos mucho trabajo que hoy terminamos el primer mes del éxodo muy bien continuemos Iván ¿vale? vamos interesante turn se ha cometido solo 10 J después del check no creo que tengamos muy bien ¿cómo ha sido la mano del Q9? Iván cuéntame lo que ha pasado en el pasado en el pasado pues el botón abierto el botón abierto en la mano de Q9 el botón no está no ah no es verdad no está bueno pues es abierto te ha apagado la fila grande sí en el flop hemos hecho check y él ha hecho muy bien ¿y ahora qué ha ocurrido en el turno? y ahora pues nos han caído dobles y también nos han caído dobles con lo cual después del check check tenemos una mano de valor ¿verdad? eso es ¿qué manos nos ganan? o sea antes antes de tomar una decisión hay que valorar qué tenemos nosotros y cuál es el rango percibido del rival ¿vale? ¿qué mano no gana? pues ahora mismo nos ganarían dobles con reyes no 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 dobles con reyes no tiene ¿sabes por qué? porque las hubiera veteado hombre si el tipo tiene rey 9 rey 5 vete al flop 100% la única que nos ganaría entonces sería pues el 10 el J10 muy bien J10 offsuited ¿verdad? ¿cuántos combos hay de J10 offsuited? hay hay 4 J y 4 10 ¿cuántas combinaciones hay? 16 ¿no? sí 16 ¿vale? hay 16 combos de 10 J off y del resto de manos ¿cuántos combos hay? pues 1500 ¿no? ¿qué vamos a hacer en el turno Iván? buena buen análisis ¿qué vamos a hacer en el turno? no le veteo muy bien vamos a vamos a preguntarle a alguien que tenga una respuesta interesante que no sea ya ya por favor lleva 24 horas el chico ha empezado hoy yo veteo ¿sabes que no puedes contestar una pregunta de estrategia en la escuela con la palabra yo? no puedes empezar un argumento con la palabra yo ahora intenta averiguar qué dice la estrategia aunque todavía no te lo has estudiado ¿qué puede decir la estrategia de poker éxito cuando cae esta dama que deberías hacer? yo veteo lo sabe hasta mi abuela ya ya que te calles vale mi abuela dice que evidentemente veteamos ¿vale? pero ¿qué dice la estrategia? no tú la estrategia vamos a pedir el comodín no sé el tamaño correcto vamos a pedir el comodín de Tony Matapéces señor Tony Matapéces solo Tony Matapéces los demás corten el micro Tony ¿qué hacemos en el turno? según la estrategia vetear un tercio vetear un tercio ¿de qué? del pot bien corta el micro suspendido Bruno Papazzani Bruno que tú ya eres veterano mi invitado especial ¿qué hacemos en el turno y por qué? Bruno cariño relájate unos tres cuartos por valor venga otro suspendido corta el micro Roberto Reynoso el veterano de la escuela ¿qué hacemos en el turno? ¿y por qué? overbet muy bien hacemos overbet ¿cuál es el tamaño que la estrategia dice que hay que hacer en el turno? ¿overbet 110, 120, 130%? no, la estrategia dice las claves de cash de Poker Éxito dicen Iván y Tony que evidentemente no habréis llegado todavía a ese punto la estrategia de Poker Éxito dice que cuando veteamos por valor en el turn y hay un millón de cartas que rompe la acción hacemos overbet 120, 130% ¿vale Tony? ¿y Iván? vuelvo contigo vuelvo contigo Iván porque hago ver una Santi pero hay una excepción que cuando el pozo es tan pequeño lo podemos hacer a 200% pero eso quiero que lo aprendan dentro de un minuto vale primero quiero que entiendan que cuando estudian y ven un vídeo se les puede olvidar ¿vale Iván? por eso es más importante venir a las actividades ¿entiendes ahora que cuando tú estudies las claves de cash y veas eso ya te lo aprendí ya te lo habrás aprendido? cuando hay un montón de cartas que rompe la acción es decir ¿qué carta rompe la acción? el as el corazón el 10 y la jota ¿verdad? son muchas ¿verdad Iván? si cae un 10 en el river nuestra mano no vale nada ¿verdad? si cae un corazón en el river tenemos blocker entonces ¿qué hacemos? para poder sacar valor lo que hacemos aquí es overbeteamos nuestras mejores manos de valor y nuestros mejores faroles ¿vale Iván? de acuerdo el tamaño suele ser 120 130% excepto cuando el bote es muy pequeño que lo podemos hacer a 200 o 250 ¿vale? vale yo lo voy a hacer a 200% lo vas a ver ahora y te voy a preguntar otra cosa muchas veces rey y dama puede tener dama 5 alguna vez así que en el turbo voy a hacer overbete dos veces el bote ¿has visto que he apostado dos veces el bote Iván? bien he apostado con dama 9 porque es una mano de valor que necesita protección y hay un montón de cartas que rompe la acción en el river y no quiero vetear pequeño que caiga un corazón y el tipo me haga overbete en el river la pregunta es si yo hago dama con dama 9 con rey dama con 9-9 con 5-5 hago verbete en el turn por valor ¿qué manos son mis mejores faroles para chequear el flop y cuando el tipo chequea hago verbete en el turn? una 7 de corazones por ejemplo no, a7 de corazones no es uno de mis mejores faroles es un farol de mierda ¿vale Iván? ¿entiendes la diferencia entre uno de tus mejores faroles y un farol de mierda? no a7 suited solo te vale el color y si tuvieras a7 suited te vale color y escalera es decir prefieres hacerlo con dilo, dilo a7 suited bien Iván a7 suited a7 suited 10-8 suited 8-6 suited y 6-7 suited ¿lo ves o no? pero aquí tenemos un problema porque todas esas manos las apostamos de farol en el flop ¿no? así que ¿cuál sería nuestra mano cuando chequeamos el flop y overbeteamos por 2 en el turn? pues siempre valor ¿no? o hemos chequeado dama-dama y nos ha caído la dama en el turn así que cuidado en estos sports chicos cuando veáis que yo chequeo flop y hago verbete en el turn porque tengo pocos faroles ¿vale? Iván así que voy a tener que meter algún farol que no haya veteado en el flop pero bueno yo en ese flop voy a vetear muchas manos ¿ok? muy bien vamos a continuar a ver que más vemos por aquí es lo mismo que haría con todos mis faroles es lo mismo que haría con todos mis faroles hay eco Antti ASJ de corazones también sería un buen farol es uno de nuestros mejores faroles ASJ suited lo acabo de explicar dos veces un pescado limpeando posible pescado 5 o 6 suited vamos a abrirla contra mi amigo de Rilanka que es un hijo de o de Butan no me acuerdo es de Rilanka creo mira bajo la derecha Iván mira bajo la derecha pues nada aquí tenemos que hacer col ¿por qué he hecho cola ahí si no está en la tabla? ¿por qué haces cola ahí Santi? eres un pescado ¿por qué hago cola ahí? por alguna información del rival que tengas rebobina en el pasado y no te has dado cuenta que he mirado los datos de este austríaco que te han etiquetado en color verde es un pescado y he decidido hacer col para que se pueda meter ¿vale? vale muy bien la de se ve espero que nos cuije muy bien vamos a ver cómo lo jugamos wow ¿te gusta el flow? sí muy bonito ¿por qué? que eso nos abre el proyecto de color y de escalera no y tenemos dos overcarts no tenemos proyecto de color backdoor de escalera y dos overcarts vale backdoor de escalera muy bien vamos a seguir mirando porque es la más importante del vídeo el tipo chequea el tipo chequea ¿qué tiene? ¿de qué está compuesto su rango Iván? vamos a intentar evaluarlo sin prisa pero sin pausa ¿qué tipo de manos abren y con un tipo en el botón hacen cheque ahí? ¿qué tipo de manos? yo te voy a ayudar yo te voy a ayudar 8 8 el tipo tiene el tipo tiene un rango percibido esta parte va a ir al nuevo módulo de rango percibidos el tipo tiene un rango percibido de cheque falls el tipo tiene un montón de manos que va a hacer cheque falls por ejemplo a rey de picaz va a hacer cheque falls luego tiene manos que no quiere hacer el bote grande como por ejemplo dama dama jj sin corazones rey rey puede hacer cheque haces sin el corazón puede chequear ahí ¿vale Iván? bueno tú no chequearías porque eres un pescado Iván tú haces bet porque eres un pescado que todavía juega en los niveles más bajos y todavía no entiende el póker pero ¿qué ocurre cuando un jugador ha estudiado 5 minutos? cuando un jugador ha estudiado 5 minutos no betean ese tipo de flops juega check call que es el botón que los recreacionales no sabéis usar el botón de check para pagar entonces aquí un jugador en only mi 50 o en only mi que sea tiene un montón de checks con ases sin el corazón ¿vale Iván? ¿sabes por qué un jugador ahí chequearía con ases? se lo vamos a preguntar a mi amigo Jesús ahora Jesús ahora sí que te voy a molestar ¿por qué si yo tuviera ases ahí sin el corazón nunca me te haría? César cualquiera de los dos Césars ¿por qué con ases sin corazón hacemos check ahí? sin posición ¿por qué? porque es un board coordinado y en equilibrio se nos check es un board coordinado también lo dejamos carolear impacta mucho en el rango del rival si beteamos el flop y no raicean estamos en la mierda Iván ¿entiendes que es un board asqueroso para ases? y además no tiene mucho que proteger bueno si no tiene ese corazón sí el problema sabes cuál es Iván que tú solo ves el flop y crees que tienes overpear y beteas porque no tienes una estrategia porque no tienes un plan porque no entiendes el juego es lo que ocurre siempre cuando un jugador llega a poker éxito cuando no sabe qué hacer betea ¿lo sabías o no Iván? sobre todo los españoles tenemos un dicho en la escuela que dice que jugador nuevo en poker éxito que no sabe qué hacer siempre apuesta medio bote a que beteas medio bote ahí es el peor plan apostar ahí ¿por qué? porque si tú juegas contra un regular el regular te va a outplayar y a joder en ese flop todo lo que pueda y si juegas contra un pescado nunca puedes betear un tercio ¿vale Iván? es un board de chequear todo tu rango todo así que si el tipo chequea aunque tú no lo creas tiene manos fuertes y luego tiene un montón de porquerías como KJ y QJ de picas puede tener 2, 2, 3, 3, 4, 4 así que cuando él chequea ¿qué decisión voy a tomar? a ver si la adivina vamos a chequear voy a hacer check pero hay una razón que nadie conteste solo Iván ¿por qué voy a chequear? hay una razón porque mi mano todavía tiene un poquito de showdown si tuviera KQ de corazones apostaría pero con A10 de corazones no necesito apostar y a largo plazo es una mano que va a ganar un montón de dinero en un cooler si se convete al color y el tipo tiene color lo pelamos si si yo tengo QJ de cora prefiero betear porque mi mano no puede ganar enseñando cartas Diego nos enseñó que los proyectos de color a las fuertes es mejor hacer checkback que betear aquí por ejemplo betearía con A2 de cora y haría check con A2 de cora ¿entiendes por qué Iván? además yo creo que el tipo te puede farolear cualquier corazón no y luego cuando cae si me cae el corazón el rival puede hacer check en el flop y bete en el tour ¿vale Iván? correcto has acertado Iván voy a hacer checkback aquí vamos a empezar beteando podría hacer checkback aquí eh ¿has visto que he dicho vamos a empezar beteando y he cambiado el plan en el último momento Iván por eso betear no era pero betear aquí pero nunca aquí aquí puedo convertir mi mano en un bluff el board impacta más en el botón pero decido chequear porque hay que probar todo un poquito y más si soy yo el entrenador voy a hacer check y mira lo que digo podríamos hacer checkback porque vamos a ver vale la pena convertirla en farol tengo un poquito de shodan tengo un poquito de shodan vale la pena convertirla en farol no vamos a hacer check vaya mierda de carta en el turno Iván sí un poquito vaya mierda de carta bueno a mí la carta me encanta vamos a preguntarle vamos a preguntarle a César Ramírez señor César Ramírez ¿por qué me encanta la carta? es lo que te iba a decir a mí no me parece nada una mierda una carta buenísima aquí se nos abre incluso más equity entonces creo que es una carta bastante favorable para nosotros el rival yo creo que va a chequear la mayoría también todo su rango porque cualquier overpair que tenga o incluso un set lo tiene incómodo beteando César Ramírez te voy a hacer una pregunta crucial si el tipo chequea voy a convertir mi mano en un farol aquí y ahora sí sí porque tengo uno de mis mejores semi faroles voy a convertir mi mano en un blue porque tengo uno de mis mejores faroles ¿a cuánto voy a vetear César Ramírez en el turno? yo creo que la soy de tres dos tercios no overbet overbet porque es uno de mis mejores faroles tengo mi mejor farol mis mejores faroles mis mejores faroles son AS10 de Cora y AS6 no AS6 de Cora no el mejor farol es este es la mano que no ha ligado que tiene más equity de ganar porque si tuviera ASJ de Cora solo tengo la Gucho pero con AS10 de Cora tengo double Gucho ¿lo veis o no? tengo open ended y proyecto color ¿vale Iván? sí si el tipo chequea yo voy a volver a hacer dos veces el bote muy bien pero ¿y si ocurre algo diferente? el turno es bastante bueno porque ahora tengo dos proyectos y vamos a tener uy el tipo vete y el tipo vetea medio bote ¿qué ha pasado aquí Iván? está diciendo que tiene un 6 no no es verdad César ¿qué nos está diciendo el rival? Iván esta actividad te ayudará a aprender a pensar de otra forma respecto al póker César ¿qué está diciendo ese jugador? yo creo que el tipo está teniendo tal vez algún overpair o algunas dobles que busca proteger no no el tipo lo que está no sé la verdad mira escuchar escuchar lo que digo escuchar Iván en el vídeo lo que digo ¿vale César? que interesante voy a tener 10 ojotas algunas veces voy a hacer solo call tenemos mucha equity y además tiene faroles ¿qué ocurre César en el póker actual cuando el flop es check check ¿quién gana la mano? el que al bete el turn se lleva la mano dos de tres veces ay que bueno que bien te he enseñado Iván ¿has escuchado lo que ha dicho César? sí cuando el flop es check check el 66% de las veces se lleva la mano el primero que apuesta así que hemos creado un vídeo hemos creado un vídeo que te voy a enseñar ¿vale? te lo voy a enseñar vas a ser el primero en verlo Iván ¿vale? para que veas que me gusta cuidar a los nuevos porque os preparamos cosas para que podáis aprender muy rápido muy bien tenemos un vídeo y te voy a enseñar solo el título ¿vale? te voy a enseñar solo el título y el título dice lo vas a leer tú ¿qué dice el título del vídeo? ¿lo tienes arriba? check flop más bluff en el turn hostia espera que tengo que cambiar el título que se me ha pasado no no léeme todo todo la estrategia que ya no sorprende a nadie check el flop más bluff en el turn dos puntos la estrategia que ya no sorprende a nadie ¿te has dado cuenta por qué le he llamado así? sí porque todo el mundo hace B check el flop y ataca el turn siempre la cantidad de jugadores que veo que me atacan el turn y luego chequan el river es histórica así que los jugadores son horribles no entienden que si vete al turn ahora tiene que vetear el river ¿no? debería y ahora yo te pregunto lo de valor ¿tengo showdown o no? claro ¿contra qué mano? contra rey jota por ejemplo ¿y contra qué más? dime otra parte de rey jota rey jota dama jota y rey 10 el tipo tiene rey 10 de picas rey 10 de diamantes rey 10 de trébol luego tiene as 10 de trébol as 10 de picas y as 10 de diamantes porque el de cora lo tengo yo y luego el rival tiene un montón de veces QJ de cora o K3 de cora si es que K9 de cora puede tener y el tipo mira lo que hace en el river y si no cae pues nos ha salido regalada la mano y todavía tiene y todavía tiene rey 10 de picas ¿has escuchado? todavía tiene rey 10 de picas ¿lo ves o no? sí y ahora mira que mano muestra el tipo chequea yo chequeo y mira lo que tiene ¿lo ves o no? sí bien te voy a preguntar ¿ves que el rival haya cometido algún error? uno de los peores espera vamos a grabarlo vamos a hacerlo bien asistente apunta que antes me he olvidado asistente apunta porque el éxito en vertical uno de los errores más graves que cometéis siempre que jugáis cash es hacer faroles de una sola calle uno de los errores más graves que comete uno de vosotros cuando no estudia es hacer faroles de una sola calle los faroles de una sola calle son los peores faroles que puede hacer un jugador de póker ¿te ha quedado claro Iván? parece muy bien y sepas que luego te voy a mandar estos vídeos con mucho cariño ¿eh? fenomenal ¿te has dado cuenta que el error de él dime si el equipo te ha costado ahí vos te tiraba ¿en el river? sí ¿con qué qué mano representa si vete a turn y vuelve a vetear el river? dime para para Lucio muy importante Luciano no no abre el micro abre el micro Luciano ábrelo esto es un debate sí la pregunta es tú tú quieres saber qué haría yo en el river ¿no? sí sí eso yo no yo soy un pecado yo te voy a retiro Luciano muy importante el tipo ha chequeado no ha veteado el river ¿vale? claro sí tú ya sabes lo que hubiera hecho yo en el river ¿a que sí? ¿y lo he separado? no yo foldeo ah ok pero ahora viene la pregunta que te hará aprender sí la pregunta importante no es la pregunta que tú has hecho ya 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 lleva dos minutos en la escuela déjale Luciano la pregunta que tú has hecho la hacen todos los pescados que no han estudiado nunca tú ya sabes que yo voy a foldear la pregunta es ¿qué mano de valor tiene el rival que chequea flop? vete a turn y vete a river dime ¿qué mano de valor chequea flop? vete a turn y vete a river dime una tómate tu tiempo eh Luciano para que veas que te has equivocado de pregunta porque la pregunta importante era ¿qué mano de valor tiene el chequeando flop? vete a turn y river dime una una sola que tenga coherencia César Ramírez ve pensando una puede ser puede tener votas ¿cómo? lo que pasa es que yo tengo que si es lo pescado que soy Luciano te pido por favor que me escuches te he dicho que la pregunta que tú has hecho en una pregunta de pescado lo más normal del mundo que ocurre cada día la pregunta de pescado es ¿qué hubiera hecho Santi si el rival metía al river? pero yo le doy la vuelta a tu pregunta porque a mí me interesa que tú aprendas ¿vale Luciano? vale así que cuando yo te pregunto qué mano de valor tiene antes de contestar una estupidez piensa porque en esta escuela lo que vas a aprender es a darte cuenta que toda la respuesta que tú das son todas incorrectas y ahora le vamos a preguntar a César César ¿cuántas veces el rival tiene JJ? César ¿cuántas veces el rival chequea flop? vete a turn y vete a river con JJ muy pocas ninguna porque porque JJ es una de sus mejores manos de y las manos de Showdown nunca se convierten en faroles bien ahora volvemos con Luciano para que Luciano aprenda cosas Luciano ya te ha quedado claro abre el micro ya te ha quedado claro que el rival nunca tiene JJ claro gracias ¿sabes por qué tú no podrías tener JJ ahí veteando a turn y river? porque yo te enseño y te voy a enseñar que las manos de Showdown nunca se vetean JJ nunca va a vetear a turn y river contra mí jamás así que te voy a pedir que vuelvas a hacer el ejercicio y si no te vamos a ayudar para que me digas qué mano de valor en el river chequea flop vete a turn y vete a river solo Luciano vale dejarle que piense qué mano tú aquí irías ganando si chequeas el flop y vete a turn y river qué mano tendrías por valor no ninguna Js es una fichada sí si yo no si no hubiera manos yo no te preguntaría ¿vale? Luciano la respuesta nunca es ninguna vamos a volver con César Ramírez César qué mano tendría yo si fuera el montenegrino chequeando flopeteando tú y veteando a river pues yo creo que nada más J10 porque yo creo que incluso los sets los chequeas no, no, no no, no César espera, espera, espera César casi has acertado J10 no tengo César no, César César no, no te has dado cuenta de a dónde voy ahora te contesto lo que vas a decir César lo que vas a decir es correcto pero no es lo que quiero que aprenda César y Luciano quiero que entendáis César Ramírez que 10 J yo ahí no tengo nunca tengo 10 J suited porque estoy abriendo estoy abriendo en middle en una mesa donde hay un pescado normalmente tendría 10 J suited es la única siempre citada, claro la única mano por valor que chequea flop vete a turn y vete a river Luciano todo claro entendido y luego podría ser otra mano que es 6-6 si yo tuviera 6 es veteo turn y veteo river también ¿por qué? porque el rival chequeando el flop no tiene ningún full si yo veteo 6 es solo pierdo contra 10 J así que como solo pierdo contra 10 J voy a vetear turn y river porque 10 J a lo mejor no me sube ahora puedes hablar César Ferre que ya sé dónde ibas has visto dónde iba quería que los chicos supieran que yo jamás tendría 10 J off tendría solo 10 J suited ahora puedes decir lo que tú quieres iba a cerrar yo la ventana que se te ha abierto madre mía cómo estoy ibas a cerrar el antivirus de mi CC te juro que sí te he puesto la ventana a ver si tuviera J10 ¿tú crees que harías esa puesta en el tour? medio bote no, no ha hecho un tercio o menos no, no, no ha metido medio bote en el tour ¿tú harías medio bote abriendo un drog de corazones? no, pero es que tú eres muy listo César ya te digo yo que o sea lo que ocurre en el tour no tiene importancia porque lo importante era ayudar a Luciano a cambiar el chip en el póker y a Iván también fíjate que Iván hubiera veteado con Ases y Luciano creía que JJ vetea a River ¿entiendes? hay una mano hay una mano que no se ha dicho ¿cuál? que yo creo entraría mucho si hubiera apostado muy fuerte en el River o hubiera apostado en el River ¿cuál? que sería 8-8 no porque 8-8 no vete a turn ¿no haces una blocking? no ¿para qué? deja todos los faroles César ¿te has dado cuenta que llevamos una semana que he repetido 100 veces deja los faroles de rival en juego déjale que te bluffee tienes 8-8 es tu mejor mano de showdown pero cuando el tipo vete a en el turn tiene escaleras y faroles no tiene J-10 tiene escaleras que pesado el antivirus hoy ¿no? espera lo voy a desactivar porque está borracho no sé no sé qué le pasa al antivirus a otro rojo a mí no me gusta meter porque imagina que el rival tiene 9-7 no pero escuchar escuchar una cosa el objetivo era preguntarle a Iván Iván ¿has visto dónde vamos y lo que te queremos enseñar? ¿entiendes Iván? que hay que tener una reflexión clara no importa el nivel en el que yo haya jugado esa mano no importa lo importante es entender que haces no van a vetear ese guard y que cuando el rival hacemos check-check y el vete al turn tiene escaleras y faroles tiene escaleras y faroles ¿qué faroles puede tener? puede tener as 8 de Cora y la convierte en un farol porque cree que no tiene showdown pero si el tipo tiene as 8 de Cora y vete al turn es gilipollas ¿por qué? porque no necesita vetear el 8 y tiene una mano de showdown que puede mejorar ¿qué faroles va a tener? todos los que tengan proyectos de escalera as 10 rey 10 dama 10 j10 que es exactamente la mano que tiene y que yo he dicho en el vídeo ¿vale Iván? bien Luciano ¿queda claro cuál es el rango de valor que vete a chequea flop vete a turn y vete a river no es ninguna de las manos que has dicho solo 10 j y faroles sí y uno de mis mayores problemas es lo que te iba a decir es los rangos percibidos ese es uno de mis no importa no importa Luciano no importa no importa los rangos percibidos estás jugando en los límites 2 ya lo aprenderás ahora es más importante que aprendas perfecto Luciano es más importante que aprendas otra cosa ¿qué cosa quiero que aprendas? ¿cuál es el mayor error que ha cometido ese jugador y que cometéis todos los jugadores? ah sí hacer faroles de una calle has escuchado el vídeo que acabo de grabar en vertical uno de los mayores errores que comete un jugador de póker es hacer un farol de una sola calle ¿has visto cuántas veces he repetido el un y el uno? sí, sí, sí ¿por qué he repetido tantas veces un jugador un farol una calle un barril ¿por qué he repetido y he remarcado tantas veces la palabra un y uno ¿por qué? para que te acuerdes para que te quede claro de por vida Santi ha grabado un vídeo de 45 segundos y dice un y uno por 83 veces para que te quede claro que no hagas faroles de una calle el peor farol es bet y resignar el peor farol es check check bet y resignar el peor farol es check 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 y atacar el river con un avalue bueno ese se puede permitir porque es el único sería la excepción que confirma la regla ¿vale? muy bien Iván ¿ha quedado claro? muy bien te voy te voy a ¿quieres hacer otra o te doy el relevo? tú eliges yo hago otra venga si me gustan los tíos valientes joder bueno que sepas que sepas que no si te has dado cuenta que tenemos un problema grave Iván o sea llevamos dos horas de clase y solo hemos visto tres manos muy bien esto se va a alargar un poco vamos a volver a hacer la misma tarea de exploración ¿vale Iván? vamos a intentar averiguar por qué grabamos este vídeo cuál es la estrategia que quiero que aprendas y cuáles son los conceptos involucrados en el juego ¿vale? vamos creo que te gusta porque no has querido dar el relevo vamos a ver cómo termina la mano acordaros que los splash spots en Holdem también cuentan ¿eh? vale parece que todo va bien ¿haces? unos ases vamos a abrir a dos y medio no hay ninguna mano interesante de momento el equipo solo paga bien aquí acordaros que vamos a tirar el trampolín ¿has escuchado Iván? sí ¿qué palabra he dicho? el trampolín ¿cuántas veces tenemos vídeos de trampolín en el programa de Poker Éxito en Vertical? no sé porque no he visto ninguno todavía vale vale ya llegarás hay cuatro vídeos no 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 esperaba que lo hubieras visto hay cuatro vídeos que hablan del trampolín y te voy a explicar para que quede claro ya para siempre a todo el mundo que cuando tiramos el trampolín ¿qué significa un trampolín? apostamos muy pequeño y cuando el rival rey sea ¿qué hacemos? volvemos a subir por eso se llama el trampolín ¿vale Iván? ok te voy a enseñar una cosa importante ¿vale? porque quiero que todo el mundo entienda que el programa Éxodus nos ha se nos ha ido de las manos completamente ¿vale Iván? se nos ha ido el programa Éxodus de las manos aunque tú lleves tres días solamente con el de iniciación no sé cuántas horas hay de contenido no pero no es un tema de contenido es un tema de que fíjate que te voy a enseñar cómo funciona el trampolín con un vídeo que se ha subido hoy hoy es día 30 creo que está por aquí un poquito más abajo lo he visto no está aquí está aquí mira te lo voy a poner ¿vale? para que lo veas te lo voy a poner entero así me callo el rival tiene un montón de proyectos disponibles para pagar el rival tiene un montón de veces 9, 10, 6, 7 10 J con el backdoor de color y le vuelve a subir pero no muy grande ¿lo ves o no? lo que está haciendo es ha tirado el trampolín y lo ha usado de trampolín os lo digo siempre cuando jugamos tía contra ciega hacemos trampolín o check race si hacemos trampolín y no raisean hay que volver a subir pequeño ¿vale Daniel? Daniel lección para ti y para todos importantísima cuando estamos en un spot donde queremos vetear muy pequeño porque tenemos una mano muy fuerte y decimos tirar el trampolín un back del 25% con o sin posición y el rival no raisea es un trampolín si es un trampolín y el tipo nos hace un check race hay que volver a subir pequeño pero hay que volver a subir por eso se llama trampolín es trampolín para generar un race y poder volver a subir no hagáis solo call cuando nos hagan un race pequeño porque nos lo podemos comer ¿ha quedado claro Iván? sí clarísimo ¿verdad? por eso me gusta el éxodus porque mira tengo un esclavo que trabaja para enseñarte ya hay un vídeo que explica el trampolín ¿cuál es la estrategia crucial que explico en ese vídeo sobre el trampolín? pues vetear pequeño un cuarto del bote pero la estrategia crucial dice la estrategia crucial dice que se llama trampolín porque si nos racean hay que volver a racear ¿vale? así que voy a tirar el trampolín y si el tipo me racea pues volveré a subir ¿vale Iván? vamos vamos a ver que ocurre vamos a tirar una punto una bebés pequeñito ahí no queremos hacer slow play cuando el cuerpo nos pide hacer el slow play hacemos trampolín si nos sube volveremos a subir ah que sepas que hay otro vídeo sobre trampolines que dice que si el cuerpo te pide hacer el slow play hagas el trampolín para que veas que aquí no se pierde ninguna estrategia porque el trampolín es eso si nos suben volveremos a subir y el tipo tiene un millón de manos es que me puede hacer call o tribet esta la vamos a el jugador es un poquito a time star japón uy me paga muy bien ¿qué vamos a hacer en el turn Iván con esos ases? creo que voy a hacer con los ases le meto el bote muy bien vamos a ver cuánto veteo yo call o call no me gusta nada hacer call aquí no me gusta nada hacer call aquí cállate santo estamos viendo la de los ases muy bien aquí vamos a meter vamos a hacer overbet en el turn a ver si tiene set de 6 Iván te has dado cuenta que te acabo de explicar hace menos de 10 minutos que cuando tenemos una mano de valor en un board que hay un millón de cartas que rompe la acción hacemos overbet 120-130 te acuerdas te acuerdas que te he explicado una estrategia y ahora ya no la usas han pasado 5 minutos y ya no la vas a usar y es exactamente lo mismo es una mano de valor en un board que se puede romper la acción ¿qué carta rompe la acción Iván? el corazón el corazón que completa color y el 3 y el 5 que completan una escalera clarísima en el board ¿no? así que voy a hacer overbet un poquito por encima del bote no, vamos a hacer un poquito menos del bote ¡ay! ¿por qué he decidido hacer un poquito menos del bote? ¿por qué? ¿qué ha pasado Iván? te lo voy a contar no he querido hacer overbet porque cuando el tipo me paga en ese flop ¿cuál es su rango? luego le preguntaremos a Luciano Iván ¿cuál es el rango percibido de un tipo que paga un 25% en ese flop? ¿cuál es el rango percibido? algún proyecto de color ¿proyecto de color? ¿proyecto de escalera? ¿proyecto de color? ¿proyecto de escalera? ¿qué más? vamos a ver una opinión diferente señor Luciano señor Luciano estoy espiridiacos señor Luciano ya que decías que tenías problemas con los rangos percibidos ¿has visto la mano como la hemos jugado desde el principio con ases? sí perfecto hemos abierto ases nos ha pagado el chino mandarino eso lo he dicho yo hemos tirado el trampolín de 25% nos ha hecho call ¿cuál es el rango percibido Luciano del rival? sí así como dijo el compañero puede tener proyecto de color puede tener algún 3 algún 5 algún 5 o algún 3 pagando en el flop César ayúdale señor César Ramírez ¿qué rango percibido tiene el rival cuando tiramos el trampolín? y overcard pero un momento pero un momento pero un momento Luciano ¿te acuerdas que te he dicho que antes de contestar pienses un poquito? porque dime ¿qué overcard va a tener ahí? dime ¿qué overcard tiene? ¿qué overcard puede tener Luciano? si hay unas en la mesa no hay ningún overcard Luciano no hay ningún overcard sí, sí, sí perdón no pasa nada por eso tienes que pensar antes de contestar César Ramírez rango percibido yo iba a comentar que si puedes preguntarle a alguien más porque después tienes ayuno aquí y tengo ruido no pasa nada voy a contestar yo tiene un Pikachu y el 2 de copas cualquier par de cartas tiene Iván ¿vale? Iván el rival ha pagado ha flotado con cualquier cosa Rey alto dama alta backdoor de color backdoor de escalera aquí tranquilamente el rival puede tener Rey 4 o sea Rey 6 no perdón Rey Rey 7 de picas aquí el rival puede tener Rey 7 de picas ¿por qué? pues tiene que poner una BB y tiene un runner runner así que hay mucha gente que flota el 25% muy a menudo ¿vale Iván? ok ¿sabes cuál? te voy a decir una de las frases que más veces repito cada mes hostia me ha pagado en el flop el 33 hostia me ha pagado el 25% en el flop hay un montón de gente que te flota con todo ¿vale Iván? que te flota espere que cheques el turn y te roba el botón el River ¿vale? bien ya sabemos que el rango percibido del rival es cualquier cosa así que como juego contra cualquier cosa no quiero hacer overbet porque me quiero asegurar que me pague el proyecto color y el proyecto cadera ¿vale Iván? si el tipo tiene proyecto de color ¿cuántas cartas le valen para completar el color en el River y ganarme? por favor ¿podríais dejar que Iván contestara? en lugar de contestar a otra persona que no se llame Iván, gracias Iván, tómate tu tiempo no hay ninguna ninguna prisa el que ha contestado 9 te cago en sus muertos por haber interrumpido y por haberse equivocado porque no le vale 9 ¿quién ha sido? da igual no le valen 9 cartas ¿vale Iván? ya tienes una pista 9 cartas no le valen porque el 6 de Cora y el 2 de Cora nos da full así que antes de interrumpir y contestar pendejadas os pido por favor que repetéis gracias y ya sabéis que soy un teatrero Iván ¿cuántas cartas le valen al rival si tiene proyecto de color? sabiendo que no le valen ni el 2 ni el 6 de Cora 7 7 cartas ¿qué porcentaje tiene de ligar el River? 15% o sea vamos ganando contra el peor contra la peor situación aquí vamos ganando 85% ¿cuál es la única forma de que no gane? de que ligue un color un proyecto en el River ¿cuál es la equity de un proyecto en el River? 15% así que le meteo solo 6 para que me siga pagando o para que haga qué un poquito menos del bote para que se equivoque le meteo a ver si se equivoca vale Iván a ver a ver si se equivoca Iván ¿veis por qué no me patecía hacer squeeze? wow el tipo me raicea Iván ¿qué tiene el rival ahí? ahí pues lo que te está diciendo es que que tiene una escalera con 3-5 con 3-5 con 3-5 mira escalera con 3-5 ¿tú crees que un chino con un 21 W pip va a tener ahí un 3-5 no tiene escalera ¿vale? te lo confirmo es imposible que tenga escalera ¿qué manos te está diciendo que tiene? pues tiene unas dobles o un set o un proyecto de color al rey o un set tiene unas dobles un set o un proyecto que está con un proyecto de color al rey no tiene Iván porque el rey tiene showdown bueno y no necesita bluffearla el tipo tiene set de doces set de cuatro set de seis as cuatro as seis as dos y luego tiene todos los proyectos de color con el dos rey dos de cora dama dos de cora por ejemplo ¿no? ¿qué vamos a hacer aquí? yo que se las meto todas ¿por qué eres un pescado? esa Ramírez a no oficio Ramírez no puede contestar tú las metes todas Iván porque no sabes cómo funciona el póker por eso estás en Poker Éxito no hay ninguna crítica que le quede claro a todo el mundo Iván tú vas a olir aquí porque eres un pescado César Ferre ¿por qué no vamos a olir aquí jamás? aparte de que tenga as cuatro as seis as dos cuatro seis y dos ¿qué más tiene? César cualquiera de los dos César pues uno de sus mejores faroles no o faroles o sea el tipo aquí tiene manos de valor y faroles así que si tiene un farol y hacemos call y cae una blanca en el river ¿qué va a hacer el rival? César muy a menudo volver a vetear lo que hacemos lo que hacemos chicos es algo muy sencillo señor Iván te robo el bounty y es que dejar de pensar en el póker como acabo oliendo antes posible lo que hacemos Iván es yo me paro a pensar y mira lo que voy a decir ¡que sea! ¡guau! aquí tenemos muchas líneas ¿eh? ¿has visto que he dicho que tenemos muchas líneas? ¿sabes cuántas veces voy olín ahí? o sea hay muchas líneas ¿vale? hay muchas ¿sabes cuántas líneas incluyen el ir olín? ninguna jamás de la historia voy a ir olín porque ir olín es de pescado porque el bote tiene 31 bebés ¿pa' qué voy a tirar 100 bebés olín? prefiero volver a subir a 40 o 45 y que el rival me puse ¿no Iván? vale cuando un jugador no piensa sobre rango percibidos sobre estrategias y sobre lecturas siempre tiende a cometer el peor error que es cuando aquí te resuben y olín porque bueno si tiene 4-4 si tiene 4-4 me paga ¿verdad Iván? entonces ¿por qué no lo hago call? con 4-4 va a ir olín igual lo que hago es hacer solo call ¿por qué? César Ferre ¿por qué hago solo call? porque voy a dejar dentro todos sus faroles porque voy a dejar dentro todos sus faroles ¿vale Iván? no juego contra su mano de valor juego contra todo su rango percibido señor Luciano Luciano está por ahí sí estoy el rango percibido del rival son manos de valor y faroles yo lo que hago en la mano de valor me da igual porque si tiene una mano de valor ¿cuál me gana? Luciano y alguna escalera no pero no va a tener una escalera que hace menos de 3 minutos he dicho que no tiene nunca por eso si tiene una mano de valor si tiene una mano de valor no me gana nunca pues vamos a dejar su faro vamos a correr vamos a correr un pequeño riesgo y a dejar imagínate que el tipo tiene rey 6 se le doblan 6 y va a olín imagínate ¿cómo podemos perder esa oportunidad? vale Iván imagínate que el tipo tiene rey 6 de Cora y le cae el 2 de Cora en el River lo pelamos vivo ¿no Iván? vamos a ver solo Coli dejar que se pele una pregunta lo de lo de que hemos visto antes que es lo de la tarjeta esa que cuando tenemos nuestro mejor set o un set bueno y nos resuben siempre hay que resubir no 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 eso es diferente eso era un bote era un bote donde el race es en el flop por eso te digo que eso solo es en el flop claro porque en el tour la equity se reduce al 15% ok y la otra cosa si el tipo tiene una mano de valor no tiene prácticamente ningún out y si tiene un proyecto se le quitan cartas ahí o sea tiene un 15% pero luego también tiene los faroles César Ferrer si tiene una mano de valor voy a ganar siempre si tiene un farol voy a ganar siempre si tiene un proyecto voy a ganar el 85% para qué vamos a subir ¿entiendes Iván? otra cosa es que además de que en el flop eran un bote triveteado no es un bote raceado no 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 yo me refiero a la tarjeta la tarjeta era un bote triveteado correcto César Ferrer la tarjeta de poker éxito de volver a subir era en el flop un bote triveteado con Reyes ¿te acuerdas? sí sí muy bien volvemos con Iván aquí podríamos hacer solo con y dejar que se peleen voy a correr todos los riesgos del mundo chicos que se doble el 2 o el 4 Iván ¿te gusta el River? vamos a dejar que el tipo siga con sus faroles ¿no? o sea yo lo voy a metear aquí como un pescado que no ha estudiado en su vida me cae el full y meteo de cara no porque aquí hay un montón de faroles lo que quiero es que él siga meteando Aguche vamos Reyes sabes que va a hacer Iván el rival sabes que va a hacer va a hacer overbet en el River mira pushame el River con 6s me va a hacer overbet espero que no tenga 4 porque no tengo jackpot overbet venga vetea 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 el trampolín ha funcionado se va a chequear con el farol vetea 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 el trampolín ha funcionado si se chequea con el farol no importa si tiene un farol y se chequea no importa no Iván pues tampoco íbamos a ganar nada claro si el tipo tiene un poquito de color y ahora no vetea no importa pues tampoco ganaríamos nada veteando así que vamos a ver qué hace venga all in call all in call bueno el tipo has visto lo que ha hecho Iván overbet 28 dólares 57 bebés que hacemos aquí Iván cuando el metía tan grande es meterle todas sabe lo que va a hacer Iván el gigante solo pierde contra el póker el póker nunca haría overbet el póker el póker nunca haría overbet el póker iría all in no metería más pero nunca haría esto así que vamos a ver que tenga 6-6 y se tira 6-4 se tira eh y ahora ha hecho overbet y se ha dejado 76 bebés se ha dejado se ha dejado 76 bebés para fondear el river Iván has visto que es mejor dejar los faroles en juego siempre si como le vamos a llamar a este vídeo mira este vídeo se llama se te hace solo con la race y dejamos los faroles en juego corriendo riesgos ves el título del vídeo o no si pues ya este ya lo había catalogado muy bien muy bien Iván pero vamos a parar el vídeo que nos haga muy largo porque lleva una hora vamos a hacer un pequeño recordatorio rápidamente pequeño recordatorio rápidamente el trampolín el no hacer faroles de una calle el dejar los faroles en juego cuando metíamos el trampolín muy pequeño no suben hay que volver a subir siempre tener claro los rangos percibidos la mano que chequea tenemos las 10 suited acordaros que cuando el flop es check check el que mete al tour se lleva la mano muy a menudo muy a menudo pero hay que vetear 2 tercios o 3 cuartos sobre todo hay que descartar rangos que tengan los rivales y jugar en consecuencia vale que sepáis que todas estas manos están elegidas porque son todas las que jugamos la primera hora durante la carrera de streamers vale lo que están viendo este vídeo en el canal de youtube que haces que no te has apuntado porque el éxito todavía que haces ahí mirando el vídeo no voy a aprovechar para aprender gratis no por favor tú sabes la de horas que me paso aquí trabajando para ti todos los días de mi vida ya apúntate a la escuela no te suscribas a twitch no le des dinero a twitch que es una estafa no te apuntes a kick apúntate a póker éxito que te cuesta 200 y pico euros ser un super jugador de póker ya deja de ser el pescado que eres ya deja de vetear jj numboar 5, 6, 7, 8 deja de ser un pescado y por 200 y pico euros puedes tener la vida solucionada pues nada si no te apuntas a póker éxito y quieres seguir viendo los vídeos gratis pues nada felicidades un besito para ti y para todo el dinero que no vas a ganar no te apuntas a póker éxito que no te apuntas a póker éxito